Únicamente estamos recomendando lo siguiente, maíz amarillo duro, arroz, menestras, hortalizas, todos aquellos cultivos de ciclo corto, estamos pidiendo que en vez de sembrar normalmente en octubre, adelanten la siembra para la quincena de septiembre, hasta fines de septiembre, si es posible. A través del INEA y durante años se ha venido utilizando la tecnología para generar semillas mucho más resistentes al empate de la naturaleza y que puedan germinar lo antes posible. Por ejemplo un frijol caupí bien llevado sin ningún problema tres meses, algunos arroces tres meses y medio, así que si hay variedades de ciclo corto que son muy útiles para el agricultor en una situación como esta. El norte agrícola de nuestro país se ha visto desarrollado en los últimos años por el auge del banano orgánico, producto que ha logrado ser exportado a diferentes países del mundo. Que llegamos a Lima, pues exportan a Lima, pero ahorita con el este río no podemos cosechar nada. Para los señores que cultivan banano orgánico la recomendación es que si van a instalar cultivos los instalen hasta abril y que si hay alguna manera que con fertilizaciones o algún tipo de manejo puedan obtener cosechas un poco más tempranas, lo hagan. De esta manera se evita la pérdida de cosechas enteras, asegurar el alimento y capital para muchas familias. Las recomendaciones sobre qué hacer en otras zonas del país ante el niño es de vital importancia. El niño históricamente afecta a Sierra Sur con sequías. Ojalá que este año no ocurra, pero si ocurre, lo que estamos pidiendo es que los agricultores que tienen asegurada agua, que por favor se dediquen a sembrar pastos para hacer pacas de heno porque todos los grandes atos ganaderos de alpacas y de vacas y otro tipo de ganado necesitan el alimento y necesitan el agua y en una sequía son los que más sufren. Ante el niño los estudios científicos han continuado, universidades y centros de estudios tecnológicos que unen sus esfuerzos para que el fenómeno del niño no nos agarre desprevenidos.